Bueno, siempre será muy emocionante verse, también te da muchos nervios el resultado final, saber cómo verte y qué hiciste, qué no hiciste, bien, uno a veces es muy crítico con el trabajo de uno, se da mucho palo como se dice popularmente, pero creo que es un lindo resultado durante el proceso de rodaje, nos sentimos muy bien todos con los directores, los actores, fue una historia compleja, digamos nos cogió la pandemia, entonces tuvimos esa dificultad, retomamos la pandemia con este proyecto también, entonces los protocolos, entonces tuvo de todo un poco, tuvo como sus momentos de incertidumbre, pero al final pues creo que la sacamos y verlo ahora es muy bonito. Mira, yo la verdad me preparé en base al texto, porque pues al ser una historia de ficción que quiere como contar algunas cosas que sucedieron en la historia del país, pero me preparé mucho con el texto, con lo que se iba a contar, me preparé con el acento también, yo no soy caleño, entonces pues trabajé mucho el acento y de la mano de mis compañeros, actores, actrices, de los directores en los ensayos, creo que ahí se fue construyendo el personaje, el carácter de ese personaje, que se como los vínculos con mi hermano, con mi hermanita, con mi esposa, con mi mamá, entonces ahí fuimos como trabajando todo, en los ensayos se fue creando todo esto. Es un tipo muy inteligente, es un tipo muy sagaz, que es un tipo muy vivo, como se dice, él ante su familia es un tipo, un empresario, es un tipo bueno de familia y de espalda a su familia, junto con su hermano, con sus socios, tiene otros negocios, pero lo sabe esconder muy bien, lo hace muy bien y es un tipo muy inteligente, es un tipo que conserva mucho la calma, a veces la pierde, a veces tiene esos picos de rabia, pero es un tipo que está siempre como muy tranquilo y que aparentemente tiene todo bajo control. Fue durísimo, porque fue mucho tiempo, ¿sabes? Fueron, yo creo que eso fueron como cinco meses, entonces claro, después de cinco meses uno volver y decir, ¿cómo era que lo estaba haciendo? ¿Cómo era que hablaba? Entonces claro, nos tocó, cuando nos dieron la fecha de regreso, me tocó como volver a estudiar un poco lo que había, de hecho nos enviaron material para que nosotros lo viéramos, para ver qué estábamos haciendo y fue complicado, pero lo más difícil, la verdad, fueron los protocolos, porque era un momento de mucha incertidumbre, de mucho miedo, no se sabía nada, las vacunas no habían llegado, había mucho temor, entonces volver a grabar con ese temor y con ese miedo fue muy difícil y nos cuidábamos mucho, muchísimo, había mucho protocolo. No, como todo el mundo, encerrado en la casa, encerrado en la casa, no había manera de hacer nada, con ese miedo, esa incertidumbre, esa cosa que teníamos todos en ese momento, que no sabíamos que iba a pasar y nos cogió grabando, de hecho un día estábamos grabando, haciendo escenas y nos mandaron a todos para la casa. Mira, tiene muchos ingredientes, o sea, es una historia de ficción basada en algunos hechos reales, pero como lo pudimos ver ahí en el primer capítulo, tiene también comedia, tiene su romance, tiene sus historias de amor, mi hermano, el mío, la historia de mi hermanita, hay historia, hay de todo, hay muchos condimentos, acción, ¿si me entiendes? Entonces yo creo que el público la puede ver y es muy entretenida de ver, entonces y yo creo que se van a enamorar de esta historia también como de los personajes, y de las cosas bonitas de los personajes. Muy emocionados, ellos siempre se emocionan mucho con cada proyecto que yo hago y son los admiradores número uno y siempre están ahí mirando todo lo que yo hago, también si me tienen que decir algo malo me lo dicen y son muy críticos, pero pues obviamente me apoyan muchísimo y están muy emocionados.